No son gratis. La libertad en Chile se tomó la vida de muchos de los mejores jóvenes italianos. Cuando vine aquí por primera vez junto a Amnesty, me choqueó escuchar a tantas historias por la lucha de los derechos humanos. Esto también fue un mundo inspirado en Pará. Esto es Pará y Pará. Y como siempre, estoy muy feliz de poder tocar con algunos de los músicos que trabajaron junto a Amnesty. Ellos son un fabuloso enti y la mano. ¡Amnesty! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!